¿Es normal un sangrado en la semana 31 de embarazo? Cualquier sangrado en el embarazo debe ser consultado con el ginecólogo, especialmente si el sangrado es abundante o si se produce junto a otros síntomas como puede ser dolor. Además, un sangrado en el tercer trimestre de embarazo puede tener diferentes causas, por lo que lo más recomendable es acudir cuanto antes al especialista para que pueda evaluar que lo está originando. Te dejo en etiquetas un artículo donde vas a poder leer muchísima más información acerca de los sangrados en el embarazo.